La semana Primavera Joven cuenta con numerosas actividades, entre ellas un Sky Room, una actividad que por primera vez se celebra aquí en nuestro pueblo y que se ha trasladado a lo que es la Biblioteca Municipal. Está todo preparado el escenario, lo que es el sótano de la Biblioteca, aquí tenemos al primer grupo que va a participar en este Sky Room. Son cinco jóvenes los que forman parte del grupo, ¿pertenecientes a qué curso? Tercero. Tercero, ¿cuál? B. Tercero, B. Fuera estáis esperando el resto de compañeros, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? A ver, contadme un poco. Espérate. Venga, a ver, poned el portavoz. Yo soy Rubén. Rubén, cuéntame. ¿En qué consiste este Sky Room? Aquí tenéis las normas, ¿sabéis a lo que os enfrentáis ahora? Claro. Venga. Te metes en una habitación, ¿no? Y tienes que ir descubriendo nuevos sitios, nuevas pistas para intentar salir de esa habitación. Son enigmas que te van dando pistas para ir avanzando en lo que es el recorrido. Creo que va a haber unas tres habitaciones, ¿os han informado ya? Eso no lo sabía yo. No. Bueno, ¿y tenéis más o menos idea de en qué consistirán esos enigmas? Pues no. Tampoco. Sobre el pueblo, supongo. A ver, Ángel, avanzanos un poquito antes de entrar porque está todo a oscura. Tenemos aquí a los chavales preparándose el exam. ¿Normas qué quieren decir? ¿Las normas? A ver. Bueno, las normas es un poquito la pauta de organización y los puntos que tienen que seguir para llegar a descubrir al asesino. Tenéis que descubrir un asesino. ¿Qué ha pasado abajo? Ahí está. Entonces vais a entrar, vais a encontrar una cosa donde tenéis que recoger otra cosa y a partir de esa cosa tenéis que ir cogiendo pistas de un sitio a otro. Hay una cosa que te lleva a otra, otra cosa que te lleva a otra. En fin, hasta llegar al final que descubres al asesino y todo eso en el menor tiempo posible. ¿De cuánto tiempo es el máximo que van a disponer estos jóvenes? 30 minutos, 35. Creo que con las explicaciones que nos ha dado Ángel no nos hemos enterado mucho, así que nosotros vamos a intentar entrar con ellos. No puedo descifrar más. Vamos a estar en silencio porque no podemos ayudarlos, pero a ver en qué tiempo consigue y si es que vamos a poder salir de esa habitación. Porque si en 30 minutos no hemos conseguido desvelar todos los misterios, ¿qué pasa? ¿Tenéis móviles? Sí. No, pues aquí, los móviles aquí. ¿Móviles fuera? Móviles fuera. Porque suena un móvil y os desconcentra totalmente. Venga, ¿y cuándo empezamos a poner el cronómetro? En el momento que... espérate, le voy a avisar a... Venga, pues bajamos. Tras haberse cometido un asesinato en Londres, un sargento de la policía se presenta en un pequeño hotel alejado de la capital y ha ido por la nieve para advertir a sus moradores de que el asesino está a punto de llegar. Con el propósito de cometer otro crimen. Nadie parece dar crédito a las palabras de la gente, pero cuando uno de los huéspedes es asesinado, todos comprenden alarmados que el criminal se encuentra allá en el hotel y debe ser uno de ellos. De hecho, algunos personajes se comportan de un modo extrañamente excéntrico y casi todos tienen algo que ocultar. Vayan con cuidado, no disperse entre el grupo. El próximo a morir podría ser uno de ustedes. Recordad las normas antes de entrar. No salten pistas, no cambien de habitación porque sí. Bienvenidos a la ratonera. ¡Ya! ¡Me cago! ¡Shh! ¡Ay, maravilla! ¡Shh! ¡No, no cambien, espérate, espérate. ¡Vamos, Álvaro! ¡Muchas gracias! ¡No, no! No, montalo por la parte de la letra. ¿Qué letra? ¿Que no va así? No hay letra, no. Claro que lo feo ya. Pero primero por lo normal y después ya... No, hay que montarlo después de la otra vuelta. Claro. Venga. En serio, yo voy a dar. Necesito la camina aquí. ¿Qué es con él? Es una tiración. ¿El con él mueve? ¿Qué es esto? Ahí arriba. ¿Por lo que? ¿Qué es esto? Las vistas puede que la desentéis más tarde. Esto no es. ¿Qué si tiene que entrar? ¿Me cago en todo? Ya, dejátele. Yo me paro pulino para los niños. ¿Qué? ¿Qué caballos? ¿Qué caballos hace algo? ¿Qué gana de meter esas unas así? ¿Qué dañita? ¿Qué va? ¿A mí te pide? ¿Qué tal es la vuelta? 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 Mira, aquí te juega que va a faltar una ficha. Va a faltar una ficha, seguro. Esta va aquí, creo. ¿Esta va acá? A ver. ¿De dónde sabes? Por favor. Ahí no va, este sí va aquí, pero... No, eso es para lo que hay ahí. Yo, pues yo que sé. Es que hay fichas de forma ahí, ¿no? El cochino. Ahí no va eso. Ok. Tío, si aquí hay fichas que responde este pool. Sí, sí, son dos de este pool. ¿Qué no? Mira. Esa es un de más. A ver, están todos atrás. Ahora le doy yo la vuelta. No, 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 no. ¿Qué haces ahora ya? ¿Cómo estás? A ver, que ha salido, ¿no? Sí. Espérate, porque está el comedor. Alguien me ha recogido después. Sí, sí, eso ya... No, vamos. ¡Ay! ¡Qué! 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 ¡Illuminad aquí en la mesa! ¡Qué! ¡Y ya! Raúl. ¿Está aquí? Aquí está loco. ¿Pero acá hay 15? A ver, esto no te lo ve. Leer bien las instrucciones. ¿Qué es las instrucciones? Si Madrid es igual a hoy, ¿qué nos dirá el mensaje? Utilizar la nueva. ¿Y de la O? La O está aquí. La D. La D. 3. ¿Quién dice 3? Es que no entiendo. Yo, que le hablo de... Hay una cosa detrás que yo... H. Es que la H es un 10, un de 7. ¿Puede ser la letra B de Aria? No, no, la H. No, la H es la... A ver si ponemos, mira. 11, coge el número 11. Pero aquí hay la L, ponemos la L. Después, el siguiente, la 5. Áñez de, ¿cuál es? Un, son dos. La G. La D. La D. La G. ¿Dónde? Señala B. La H. Espérate, señor. Abre la H. No, eso es la H. Aquí. La H. La K. La K. La K. ¿Eh? No, la K es imposible. Mira. La E. La E. La V. La S. La S. La F. ¿Qué? La B. La C. La F de arriba de abajo. La C, la C. Este puede ser la de arriba de la otra página. No, que es la... Vamos a ver, la O es M. A ver, entonces sí que vamos a ver. La C. ¡Rápido! La C. La X. U. La E. B. La B. La C. La B. La B. La B o la B. L. I. I. La I. ¿Cómo va a ser? ¿En qué no puede ser? R. La E tiene que ser una B. Descubrimiento. Porque has puesto la P, si te he dicho la B. Ha dicho la B. Es descubrimiento. Es descubrimiento. No, I. La U. La R. La H. La E. La E. La E. La E. ¿Qué es la E? ¿Qué es la E? ¿Qué es la E? ¿Qué lo pone ahí? ¿Y puede ser la otra H de hecho? ¿Se lo estoy diciendo? Venga, puede ser la E. Que la U es la R, Soraya. A mí me parece que lo hagan. ¿Y la L? ¿Dónde está la L? Aquí. ¿La I en la I? ¿Y la U? La S. Descubriréis. Espeñe en la Q. La E en la N. Ah, sí, sí, la L. La L. La G. La G. La G. No, no, no. La D, la A. Descubriréis. La H. La H. Historia. La I. Historia. Con historia. A ver, la S, sí. V, W. La última nada. Porque la D también nada. La N. Sí, es historia. La V, la S. La V, la S. V. Y la F, la I. ¡Rápido! Sí. La E. La N. Sí. La I. Ahí están muy bien, ¿qué amor? La U, la U. Sí, buchario, ¿no? La S. La F, la C. La N. B. 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 La A. Buscáis. Bucáis. Buscáis. Porque la S es... La E es una B. 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 Bien. Si buscáis bien. No. Y. No. La B. Ah, la A. La M. M. J. Bajo. La N. N. Bajo. La O. La O con M. Mesa. Rápido. Mirad viendo lo que les jugáis bajo la mesa. Mirad. Cogelo. Esto es interesante. No, que no hay nada. No, sí. Coge la lucha. Ya, ya. La M. No, no hay nada. No hay nada. A ver. La madre era el córner. No hay nada después de perder la custodia de los niños. Junto con las tarjetas, os viene algo más. ¿Por qué? Oye, yo probé ahí. ¿Por qué? Mi padre, ¿qué era sargento de los niños? Seguí, seguí con la tarjetita pequeña. Eso es el parafile. A ver, ¿qué pone? Déjame, déjame. La grande, la deja el parafile. Sí, va a ver. 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 O. 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 Y. Y. Está por aquí. Aquí, R. O. O. I. N. Está la mano sola, acá. La O. N. G. Este que símbolo, ¿eh? O. I. O. I. V. ¿Qué pone? V. 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 Imposible. La V. Dirigíos. Claro. La V es la U. Dirigíos. Ah, sí, sí. La V. La H está... La A. La O. R, L, ¿no? Creo que sí, sí. A. A. La K. Mira la otra sala, mira la otra sala. Corre, corre, mira la otra sala. ¿Cuál es la primera letra? La D. Da igual, mira la otra sala. La D. La K, la D. Mira cómo se llama la otra sala. La V es la... I. O. Mira O. Ah, pues entonces la K. La O. Dormitorio. Dormitorio. Rápido. Habéis superado una de las pruebas más largas. Vale, pero no me van a tocar lo mismo. Rápido, no queráis la tarjeta. Dio. Cuidado. Eh, ¿habéis cuido las cosas todos? Dio, a ver. Ua. Es la lupa, es la lupa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Fíjense en rojo, claro, fíjense en rojo, mira. Busca. Bus. Busca. De. Del. De. Del. Del. De. Vais muy bien, seguid. Busca. De abajo de la cámara. No. De. y debajo debajo mira no está hecho un libro esto te va parte yo, debajo tú va a ir seguid debajo del colchón, mirad ahí, ahí, ahí a ver volvamos la madre esa es la madre, ¿no? ostia, a ver pensad yo no voy a quitar se para no, tío a mi también a mi la abuela a mi la abuela ánimo de chai a punto de reunir todos los gatos para descubrir al asesino rápido, que es a boda tiempo la próxima pizza encontrálela en un sillón del salón uy ¡Rápido! a ver a ver venga, ¿qué hay que hacer? dame el lápiz a ver, dame la... observa la de adelante cuatro cinco seis siete ocho no, no, no... eso no vale paná el dos, el dos es la C veinte, que no... que es así, mira... y el número que aparece un bajo pero no empiezan en la a contarlo leer bien las instrucciones en la misma operación pero tomando el número la vez a partir de la vena 1, 2, 3, 4, 5 ¿qué número es el siguiente? fijaos bien las instrucciones si pones aquí la C y después te pide... la 20 contando desde aquí, ¿no? contando desde la última a la C 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah, entonces es la 1 porque si no se cuenta es la 1 a la 25 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 a ver, ¿cuál es la otra? 10 buscar esto es buscar la 10 vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a partir de la A a partir de la A 1, 2, 3, 4, 5, 6 no, a partir de la C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 a partir de la A a partir de la A, te lo estoy diciendo si la última señora la siguiente es la R pongo aquí R la B, buscar buscar a partir de la B es la 25 ah, pues dos señalas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 26 Z No, no puede ser Entonces habla, habla, habla porque Rápido Tío, al durar no me hicimos con este lesón No hace falta que contendéis las fichas ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo de atrás delante? No Encuentran la siguiente pista en la chimenea Rápido En la chimenea, sí También te vas a desmontar chimenea Coge fuego, coge fuego Cuidado Debajo, coge Ahí, ahí Como el fuego, hombre ¿Qué se nos apaga? Yo a vi todas las cosas a la vez Coge, coge las cosas a la vez Rápido, rápido Ven para acá Colocad todos los datos A ver si descubrís quién es el asesino Cuando le tengo el asesino Último paso Colocad todos los datos en la mesa grande En la mesa grande Si venís por aquí La encontraré Aquí, aquí, aquí en esta, mira Personajes, dame los personajes ¿No es esto los personajes? ¿Sos los has dado? ¿Qué? ¿Dame los personajes? ¿Dame los personajes? Aquí Ponlo, venga Ponlo todo No son más, son más Historia Historia Pensad bien que ese asesino Una vez que lo tengáis decidido Paramos el tiempo Pichas de la vida ¿Estás? Sí ¿Eso es un picho? Yo te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver Quita, quitas el puzzle Quita el puzzle Que el puzzle no hace falta Quítalo, remóntalo Vamos a ver, ahora tenemos que ver los asesinos Y yo, su madre muere cuando era pequeño La policía ingresa con la pistola Recepta el servicio militar Pero el pequeño tiene la manera de jugar con el pelo Es joven Es joven ¿Puede ser este? Ir destacando los que no fueran ser Pueden campechón Este es el pelo largo Este no hay Mansión para descubrir al asesino Mujer no hay Mujer no son Son hombres Puedes sentir son Lleva el pelo largo y resuelto A ver, leas que yo te voy A ver, su madre muere cuando era pequeño La policía ingresa Ingresa no lleva pistola Yo tampoco Lleva pistola, este Este, este Cuando le irá indecido Le pinta a las cartas De pequeño tiene la manera de jugar con el pelo Es joven Y es el mayor Pueda con su pelo Lleva una pistola A ver, a ver, a ver ¿Qué es ese? Lleva pistola No, porque la policía Espérate, espérate ¿Qué es ese? Que la policía me lleva pistola No, ese no lleva pistola ¿Cuándo se le me diga ahí? Parago, eh Yo creo que es este, eh Hola ¿Pero habéis leído las historias? Parago Sí Yo creo que sí Parago Sí ¿Para? ¿Para? Sí o no ¿Sí? ¿Para? Sí ¿Para? 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 Observiendo misterios y pruebas Hasta el final he encontrado al asesino? ¿Y es que el sótano de la biblioteca se ha convertido en qué? ¿Qué era? ¿Por dónde hemos pasado? Una casa Una casa ¿Dividida en qué zona? En el salón El comedor Y el dormitorio Y el dormitorio Bueno Enhorabuena porque habéis conseguido desvelar todos los misterios Habéis conseguido resolver según vuestra valoración Quién ha sido el asesino Todavía no sabemos si ese es Tienen que pasar el resto de los grupos Maricarme, aquí te vemos organizando ¿Por qué? Un skate room y de estas características ¿En qué os habéis basado para que fuera así? Pues ya se puede decir en qué nos hemos basado Nos hemos basado en una novela de Agatha Christie En la ratonera Este grupo que no diga nada Porque si no el resto de grupos van a tomar una ventaja Lo pueden leer en un momento Y queríamos mezclar un poco Algo divertido Que atrajera a los jóvenes Pero a la vez algo también con un poquito de cultural Y demás para unir lo que es juventud con cultura Decidimos un skate room porque Tenemos demanda de los jóvenes En lo que ahora mismo está de moda Se paga bastante en locales de Sevilla para hacerlo Y por qué no Nuestros jóvenes se lo merecen Se han divertido bastante Nosotros con ellos Viéndole su paso por cada una de las salas Y bueno, la recreación que habéis hecho es perfecta Porque conseguir que estas dependencias Estas instalaciones se conviertan hoy en lo que es Una mansión Ha tenido su trabajo Ha tenido bastante trabajo Pero bueno El primer grupo ha sido un poquito Conejillo de India Creo que se lo han pasado muy bien Ha resultado divertido Interesante Y el trabajo siempre merece la pena Ahora queda que pasen los siguientes grupos Y toda la tarde Tenemos ya los grupos concertados Al final de la tarde Diremos los ganadores Y se llevarán su premio Un buen premio ¿Se puede decir el premio por lo menos? Si no defelamos el asesino ¿Quedes decir el premio? Si ya se puede decir, no Ángel Pues cada integrante del grupo Se llevará un juego de mesa de Sky Room Bueno, pues a divertirse con este Sky Room Y ya hemos dado la pista Creo que los vecinos no lo van a conocer Antes de que se emita este reportaje Así que bueno Te dejamos preparando esto Y conocemos a los siguientes Que van a entrar en este Sky Room Volvemos otra vez a la planta alta de la biblioteca Ha salido el primer grupo Se está preparando y organizando Todo lo que es el sótano Para ahora lo que vais a descubrir ¿Os han contado algo los compañeros que han salido? No ¿No te han dado la vista a salir? Con cara de estar muerto de preguntarse cosas Es verdad, una pista os voy a dar Que tenéis que pensar bastante Que no es fácil Así que concentraros ¿Estáis preparados? Sí Bueno ¿Por qué este grupo se ha conformado así? ¿Sois amigos? Sí ¿O estudiáis habitualmente juntos? Sí También Bueno, entonces creo que vais a estar un poco más sincronizados A la hora que eso también hace falta Que seáis un poco Vayáis un poco despacio No corráis Penséis bien las pistas que os van dando ¿Estáis preparados? Sí Sí Bueno Con cara de miedo, ¿no? María González Sí No va a pasar nada Simplemente hay que desvelar las pistas Pues nada Os dejamos con lo que va a ser la segunda sesión de Skate Room Que hoy se ha instalado en la Biblioteca Municipal Y de la que van a disfrutar todos estos jóvenes Bienvenidos a la canción más bueno Tras haberse cometido un asesinato en Londres Un sargento de policía se presenta en un pequeño hotel alejado de la capital Y aislado por la nieve para advertir a sus moradores De que el asesino está a punto de llegar con el propósito de cometer otro asesinato Nadie parece la crítica a las palabras de la gente Pero cuando uno de los huéspedes es asesinado Todos comprenden, alarmados Que el criminal se encuentra allá en el hotel Y debe ser uno de ellos De hecho, algunos personajes se comportan de un modo extrañamente excéntrico Vayan con cuidado No se dispersen del grupo El próximo a morir podría ser uno de ustedes Recuerden, vayan siguiendo pista por pista No busquen a lo loco Reúnan todos los datos Y al final Descubran la historia Y decidan al asesino Bienvenidos a la traconera ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Certar la puerta y comenzar con el suicidio! ¡Aquí estáis venido! ¡Aquí estáis venido! ¡Aquí estáis venido! ¡Aquí estáis venido! ¡Irde de testigo! ¡Abró! ¡Fabí que no me deja mi suerte! En este sobre encontraréis datos, pistas, unidades, los podrán seguir en cualquier momento. ¡Ah, va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Escuchadlo! ¡Guardarlo para cuando necesitéis cada cosa! ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! ¡Pasad el salón y comenzad las pruebas! ¿Piénsalo? ¡Tú! ¡Piénsalo! ¿Piénsalo? ¡Vale! ¿Qué encontráis en el salón, por favor? ¿Qué encontráis en el salón? ¿Aquí? Alguien me ha recogido después de jugar para saber que cuando seguís el culo debe ser el culo derecha. Hay letras, hay letras, hay letras. Vamos a ponerlo de revés. Mira, aquí está la cámara, está ya. Aquí, 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 aquí. Espera, espera de la mesa, espera de la mesa. No, ese no va a ver. ¿Tío? 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 ¿Tú poniendo en el nervio? ¿Que lo veo? No. No, no, para. Ponlo aquí otra vez. No, ese no, ese no, ese no. Es una C, 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 L, O, M. No, tío. No, sí, sí, se cuadraba. Esta la que ha puesto Irene cuadraba. Ah, sí. La que ha puesto antes Irene, la que ha puesto antes. ¿Este? Sí, mira, es una E. ¡Uy! ¡Aquí con la chica! ¡Ladio! ¡No! El megacuero ya está en los boquitos, eh. Ahí voy a tener la palabra. ¿Comedor? ¿Si podéis? ¿Comedor? ¿Puedo estar, comedor? Ah, ¿tú? El sobre, el sobre, el sobre, el sobre, está sobre. ¿Cómo lo ponen? ¿Dónde está sobre? ¿Dónde está sobre? Yo creo que aquí hay algo. Yo te lo pongo. ¡Usad especialmente! Sí, Madrid. Sí, Madrid. Está al revés. Ah, hay que hacer esto, ¿no? Con la letra. Sí, Madrid. La O15. A ver. ¿O15? Es que aquí pone eso. ¡Guau, qué lío! Es que la O... Tengo que... Tienes que, como, recordarlo, ¿no? Sí. La O. Si Madrid es igual a O. 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 Sí. O. 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 ¿Qué pondrá en la frase debajo? A. E. G. H. A ver, a ver. Miren, no. El api. El api. No, no. Venga, vamos a poner aquí. ¿Quién? 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 La B. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, tres? Eh... La... No, 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 no. Os recuerdo, cuando necesitéis una pista, después puede ser tarde. Os lo he dicho. Sí, ya. Pues venga, vamos a pedir otra. ¿Todos de acuerdo? Sí. 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 Si Madrid es igual a O. Buscamos la M. Le ponemos la O. La A, la D. Ahora tendréis que averiguar esto. La G, la D. Ahora tendréis que averiguar esto.